Aquí vea de domicilio aquí en Belén, un problemita con la instalación que era la luz media, la luz media era la del tablero y la de los estos reglamentarios atrás, estaba perdida porque el fusible lo quemaba con frecuencia, ya me había comentado, papi he venido tolerándolo así pero ya es hora de arreglarlo. El inteligentemente no cambiaba el fusible por un fusible más alto sino que conservaba el mismo de 10 amperios, que originalmente especifica el tablerito y así pudo volver de viaje, ya está aquí, ya pude investigar, vine y destapé un poquitico para cambiar lámparas y la luz media no me aparecía, despeluqué un poquitico por aquí, por aquí. Lo que pasa es que estos carros generalmente nosotros le trabajamos con frecuencia y accesorios como luz media son muy sensibles con el pasar del tiempo a detalles como estos de corto porque es un cable que está realmente por todos los lados, una línea de cable que alimenta muchos accesorios y ya nos vamos conociendo un poquitico la vuelta, no quiere decir que en su momento hay que desbaratar porque vea, por mí que bueno fuera no desbaratar sin encontrarme el daño de una, pero... Como digo muchas veces papi, la bola de adivinar se me queda en la casa, casi siempre, pero el corto ya lo encontré, ¿dónde? Aquí por los lados del encendedor del cigarrillo, recuerde que la alimentación de luz media está en el tablero, en los instrumentos de accesorios de acá también, está adelante en las lucecitas de media adelante, está atrás en los esto, está muchas veces también acá en los techos cuando tienen pepinos, mejor dicho ese cable está por todos los lados. Empecé a desconectar los accesorios para tratar de intubir si es para atrás o para adelante el problema, nada que me daba, nada que me daba hasta que vine y identifiqué que es de la mitad para acá adelante, pero en la parte del tablero, destapé un poquitico y aquí estaba el cablecito reventado y pegado a la lámina, a una lámina, a una estructura que sostiene el tablero. Ese cablecito de luz media que alimenta la gavetica donde uno guarda las moneditas, estos carros traen luz media inclusive en ese espacio de encendedor de cigarrillo en el interior y también en la gavetica donde guardan las monedas.